Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo una vez más y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque usted tiene que conocer los cambios importantes que se vienen para esta semana. La temperatura máxima para este lunes, 24 grados centígrados, la mínima en el transcurso de la noche, entre los 18 a los 19 grados centígrados. Tendremos un cielo parcialmente nublado predominando, la probabilidad de lluvia en un 10% y la humedad en el ambiente de 76%. Para el día de mañana martes también estaremos amaneciendo con temperatura fresca, 16, 17 grados centígrados, ya por la tarde el termómetro asciende hasta llegar a 24 grados centígrados, la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados, la probabilidad de precipitación en un 20%, un cielo parcialmente nublado y así va a continuar para el día miércoles. La temperatura en el transcurso de la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados, poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas por la tarde, por la mañana otra vez tendremos ambiente fresco, 17, 18 grados centígrados, por la noche 20 grados, para el día jueves un cielo despejado, no tenemos probabilidad de precipitación, la temperatura por la tarde de 29 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 31, 32 grados centígrados, la mínima de 20 grados, para el día viernes iniciamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se encuentra activa en un 20%, 25 con 17 grados, y para el día sábado hay que extremar precauciones, hay pronóstico de precipitación en un 20, en un 30%, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, estaremos amaneciendo con temperatura fresca entre los 15 a 16 grados centígrados, y nuevamente en el transcurso de la noche se viene el descenso barcado en las temperaturas 14 grados, y la máxima entre los 20 a los 21 grados centígrados. Le informo las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para Tijuana.